Se viene unboxing Adentro intro Buenas noches, bienvenidos a mi canal, un nuevo video y un nuevo unboxing Esta vez, el nuevo Blasphemus, Blasphemus 2 Pues nada, vamos a abrirlo a ver que es lo que trae, no creo que traiga mucho, la verdad que el primero me gustó bastante Y este segundo, pues, esto no pesa tanto La caja, no creo que traiga mucho, la verdad El primero si traía bastante escocito Lo vamos a comparar, vamos a abrirlo por aquí Ahí está La versión de Play 5, está pegado del calor Ahí está, estaba pegadito ahí Pues sí, el juego limpio Señores, el juego limpio No trae nada Ya lo pensaba yo que no traía nada Y viene el juego limpio No como en el primero Que el primero sí que vino a varias cositas Vino Venía manual Venía Algunas cositas más Y La verdad que Esto es un poquito decepcionante Pues nada chavales Este es el unboxing de Blasphemus 2 La única versión que ha salido La versión normal No ha salido Que yo sepa No hay nada Ni Ni de coleccionismo Digo Edición coleccionista Ni edición premium Ni nada de eso No sé Ni edición especial Ni nada Pues Pues nada, esta es la edición que hay También la hay para subir Y yo No sé si para aplicar Pero también Y el primero creo que sale más adelante Pues nada chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima